Cheproteína, ¿puedes decir me cago en Dios 4? Pero recontra fuerte Me cago en Dios 4 Nooo Hey amigo, se rompo con el orto Se rompo con el orto Un porro, ¿cómo va a vivir así? Casi un conchudo encima Bajale volumen Bajale volumen U đó amigo, sacalo Perdón Es que tiene autismo Cuérdeme todo Es éxito O sea, voz de pizla que tiene en la coche Se me va a pred singles Eh vivir Es el orto ¿Cómo no maté a ratas y le tiré a un chabón que estaba ahí jajajaja no me lo hicieron de la nera 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 ah ya ya bueno dale oh qué cosa eres mi chabón Se te pide una pie a la mesa Mira, mira, hasta mi momento de escucho Mata, me estoy quemando Cómo te vas a quedar en la cocina Estaba cocinando Estaba haciendo el beat este, escucha, escucha Si Me parece un pássaro grindo pedir ayuda Lo ganaron Lo ganaron por 9 meses Dos Tira Es increíble Modo con Shreem Modo con Shreem Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Gándale, ganale Alivana Y no puedo pedear nada No, 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 no Chicos, no miren el marcador AIMWARE.PL A-I-M-W-A-R-E.PL Más caco, más caco Más caco, más caco Qué paja, loco No te has visto, ¿en qué queda? Lo único que jodete en tu video es un HTL Porque has visto un video de una puta Me está volviendo un poco el radar, chicos Hijo de puta, boli Voy a aprovechar y voy a cambiar Voy a aprovechar y voy a cambiar al Imbord Ok Boludo, me banearon ¡Ya! ¿Cómo que te banearon? Mira, boludo La concha de ti madre Me paga el canso de mi cuenta Te apoya el video Bueno, che, voy a comprar otra cuenta Yo me compré una de árabe Es cierto que la C7 La C7 todavía existe, boludo La verdad CZ ¿Qué es esta? ¿Qué es la C7? Se me saltó un riñón ¿Qué es eso? Pero pará, boludo Que está en Salengil Que está con la radio En cambio, lo fusalaron Yo no sé cómo nos banean A los otros peruanos del equipo contra el... ¿Cómo andamos, gente? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo es que me alegro Pero... No ¿Qué? ¿Lo ganaron a partir? Dos van en la misma partida La mamá le está pidiendo que la de los platos, bro Oh, boludo ¿Por qué estás sacando toda la cocina de tu pieza, boludo? ¿Platos o no? No, 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 no No, no, no